¡Suscríbete! Un auténtico desastre con Un Yasuo que me quiso robar la posición Y luego pues hizo lo típico, ¿no? Fedear basto Pero antes de empezar, ahora que llevo todavía poco tiempo Menos de un minuto Volver a saludar a todos los suscriptores A los nuevos, a los viejos A los que habéis aguantado ahí todo el verano Y un saludo muy especial a un par de personas Que me descubrieron este verano Y que ya me habían amenazado Si no volví a subir vídeos y todo De suscribirse, así que bueno, aquí lo tenéis Solo con ver esto ya os podéis ir Tranquilamente, sin ningún problema Y vamos a continuar, vamos a volver a pasar A lo, entre comillas, importante En el canal que es el gameplay, ¿vale? Voy a intentar hacer Dos vídeos por semana Intentarlo, ¿vale? Mientras pueda En cuanto empiece Con el trabajo y con los estudios Pues es muy posible que vuelva a uno otra vez Si escucháis ruido de fondo, lo siento mucho Pero hace un calor insoportable Hace un calor insoportable ahora mismo Y estoy grabando con la ventana abierta Entonces lo más probable es que escuchéis La carretera Que tengo por detrás Voy a ordenar un poquito a los personajes Antes de empezar Me apetecía jugar un Yordle No sé por qué Y viendo el equipo Viendo bien al equipo No tenemos tanque Ahora que lo pienso Pero bueno Ellos tienen un Yorick en la jungla Habrá que ir con cuidado Hola, NAR ¿Qué tal? He traído contra NAR Quería jugar a NAR Está entre NAR Entre Yorick o Kennen Y digo, voy a quedar con este al final Y ya está Y a ver, ¿qué más? Quería decir algo más Pero no me acuerdo Quería decir algo más Pero no me acuerdo Sería mentira, seguro Por supuesto Está clarísimo que iba a fallar Ese minion ¿Alguno se pensaba Que había aprendido a farmear Durante las vacaciones? ¡Ja! Venga, hombre Hay otra cosa que quería decir Voy a intentar Que los vídeos del LoL No sean partidas completas Porque si os soy sincero Incluso a mí me aburren Las partidas completas Entonces la idea es traer Pues un poco los mejores momentos ¿No? Quizás Momentos importantes Momentos decisivos Y tal Sí, pero no fallé tanto Porque, madre mía ¿Cómo estamos, eh? Bien hecho, gente No tan bien hecho, gente No tan bien hecho, gente No tan bien hecho, ahí Ah, habrá sido talilla Frena, frena, frena Que se venía el NAR ahí Todo motivado El cabrón Este, vale He perdido Este me lo llevo ¡Bum! A la mierda al NAR Hacks, dice Gracias, hombre Soy bueno, pero no Para que me llamen hacker Interesante, interesante Eh, ojito Lo que acaba de hacerle al NAR No me esperaba matarlo Si os digo la verdad Así un poco en plan Vamos a probar, ¿no? A ver qué pasa Pero, eh Me ha gustado, me ha gustado Lo que puedo llegar a hacer con este pavo Eh, vamos a preparar esto aquí Para cuando salga el siguiente No veo a este tío NAR no tiene flash, ¿verdad? Vamos a ponerlo Y vamos a continuar Porque, bueno Es el poder de Kennen, ¿no? No, tu ataque Un pequeño stun Y ala La mierda El NAR Aparte había gastado su ulti Y toda la pesca ya Bueno Lo he pillado un poquito En bragas Que se dice Pero, eh Hashtag worth Por supuesto Que iba a fallar eso Lo bueno que tiene el NAR este Es que es más Previsible El pobre Stun Vamos, vamos, gente Vamos, vamos, vamos Oh, oh No Uff Déjame salir Mierda Puto Yorick No podía salir de ahí Cuidado porque llega Talilla Talilla Guau Esa cu, chaval Mirando pa' Cuenca Tú eres buena, eh, compañera Ojo porque van 3 a por Yorick, eh Miedo me da Como puede acabar esto Madre mía Si dejo de fallar de estos A lo mejor hasta ¿Sabes? Dejo de fallar cosas Vale Mira, Galio subiendo Sí, sí, sí No Me voy, me voy, me voy Me voy Vámonos de aquí Que viene Galio Con En toda la cara Esto creo que irá bien para el vídeo Ah, pero ha estado bien Ha estado bien Ay, Dios mío Bien No Talilla, salvo a mí Oh Vamos Estoy vivo Estoy vivo Dios mío Uf Cuidado con la flecha de ase Que ya me la he tirado antes en la cara No creo que me la vuelva a tirar Como narices he sobrevivido a eso Nunca lo sabremos Vamos a decir que soy bueno Simplemente a veces Uf, recupera, recupera Compañero, recupera Madre mía Qué dolor de muelas Pero, eh, me salvé Me salvé Porque yo lo valgo Salvé ahí ¿Por qué El nar de repente Lleva a 5 kills? Bueno, derrota Como no podía ser de otra manera Realmente Vamos a pegar un Vamos a hacer un pequeño repaso A A las clasificaciones Vale Quitando nuestra querida Kaylin Que va a 4-7 Vale Que lo único que ha hecho ha sido Pasarse por Uy No se está viendo Un momento, un momento, un momento Vale, ahora sí Ahora sí que lo estaréis viendo Eh, quitándola a nuestra querida Kaylin Que, bueno Lo único que ha hecho ha sido Robar farm Con el huracán Al final se iba a todas las líneas Y por la jungla Hacerse prácticamente todo lo que veía Porque ha empezado 0-2 0-3 Una cosa así No ha matado nada Talilla Ese gran support Que, bueno Está 100% baneado En la LCS Y en los mundiales Lo estará Ya veréis como Talilla support Se va a jugar Y se va a banear En los mundiales No os preocupéis Rise Que, bueno Rise realmente En fin Ha empezado fatal Ese galio Cuando yo llevaba un par de kills Ese galio iba ya Uh Estaba ya durito de matar Shaco AP Que, bueno Shaco en un principio Puede hacer algo Pero Chorradas Yoriki está muy fuerte Todo se ha dicho Ashe no ha hecho una mierda Pero al final se ha llevado kills Sona más de lo mismo Nar más de lo mismo Ha farmeado bien Es lo único que se puede decir en su favor Por lo demás Eh No ha hecho nada Prácticamente Llevarse kills Cuando su equipo estaba ya Superfit Y fijaros en galio 15-7 Eh Vamos a ver el daño inflingido Bueno Ahí lo tenemos Galio se ha salido del agro Yo estoy el segundo del equipo Un poquito por encima de Ryze Cosa que no debería ser así Y poco más Al final un descontrol por parte de todos Pero bueno Se va a quedar en teoría Este como primer vídeo de la temporada Los trozos que quiera que veáis Porque es un poco desesperante Estresante Desesperado No sé cómo decirlo Pero bueno Espero que os haya gustado Y como siempre os veremos en el próximo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!